Los talleres automotrices han incrementado en San Salvador y con ello las dificultades para transitar libremente porque en algunos casos obstruyen las aceras. Si bien la ley de aceras de El Salvador establece que no puede realizarse ningún tipo de obra que impida el libre y normal paso de peatones, Doña Gloria Morena Hernández con sus 71 años de vida asegura que en más de una ocasión se ha tenido que bajar de la acera porque el paso está obstaculizado por un vehículo que está en reparación en uno de estos talleres. Hay que caminar por la calle porque están ocupadas las aceras con carros. Yo me quiero bajar del andén, un carro me escapa dar o me escapa llevar una moto. A mis hijos les ha pasado así que han quedado enfrente de las motos. De acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hasta agosto del presente año el parque vehicular de El Salvador era de 1.560.849 unidades. Sin duda esa demanda también ha provocado que el número de talleres de reparación automotriz haya crecido al mismo ritmo. Caminar por una acera como esta se ha vuelto un verdadero privilegio en San Salvador y también en las principales ciudades del país. Si se toma en cuenta que la mayoría de estas estructuras han sido tomadas por negocios. Esto a pesar que existe abundante legislación que lo regula. Porfirio Mercado, Telenoticias 21. Gracias. Gracias. Gracias.